Y desgraciadamente, me da pena anunciar esto, pero Israel no va a ganar la guerra, y cuando ya sientan el agua hasta acá, clamarán y vendrá un falso Mesías, y va a engañar a Israel y al mundo entero. Porque muchos piensan esto, a ver, pongan atención, porque la amada casa de Judá también cree que hay un milenio, pero no lo entienden bien, entonces ellos piensan que vendrá el Mashiach, y que después todo ya será paz, no, viene un falso Mesías, atención, abre tus oídos a Ruajacodes de Yahweh, Yahshua Mashiach. Te estaba hablando ahora mismo. Lo que viene es la tercera guerra mundial, y entonces vendrá el falso Mesías, habrá falsa prosperidad, pero después vendrá destrucción. La guerra de Oj y Magog será cuando Yahweh, Yahshua, venga otra vez. Es decir, estará la guerra, y entonces el Eterno mismo, el Elohim de Israel, el Todopoderoso, vendrá para parar esa guerra, y rescatar a sus hijos, allá, en Eres Israel. Pero el mundo estará en un conflicto total, en los próximos meses, días. No creo que pasen muchos años. No solamente Israel con Gaza, con Hamas, y Hezbollah, sino Venezuela contra Colombia, Chile contra Perú, por un pedazo de tierra que ni vale la pena. Estados Unidos, contra otros países, viene algo fuerte, hermanos, porque eso está profetizado, no por alguien que inventó algo, sino por el mismo Mashiach, Yahshua. Entonces yo les invito a hacer Teshuvah, volver a la senda antigua, volver a la Torah. Ahora, atención, muchos Yehudí, muchos judíos dicen, ya regresamos a la tierra, y por eso tenemos el Estado de Israel desde 1948, 14 de mayo. Pero piensan que solamente son ellos, o ustedes, no. Faltan las 10 tribus perdidas de Israel. Yo voy a leer Ezequiel 11, verso 16, y ahorita voy a explicar algo mucho, muy importante. Ezequiel 11, en el verso 16, está claro que ya volvió un grupo, sí, pero faltan las 10 tribus por regresar a Eres Israel. Dice así, Ezequiel 11, 16. Por tanto, di, así ha dicho Yahweh el Adón, el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les haré por un pequeño Mishkan en las tierras a donde lleguen. A este es uno de ellos, este es un Mishkan, por eso tú cuando entras acá, lloras, porque está en la presencia del Eterno. No te olvides, Ezequiel 11, verso 16. Entonces, muchos de ellos dicen, bueno, nos arrojó a las naciones, estoy hablando de la casa de Judá, judíos, para que se entienda claro, y ya regresamos. Pero no, falta lo siguiente, en el verso 17. Di, por tanto, así ha dicho Yahweh el Adón, yo os recogeré de todos los pueblos, y los congregaré de las tierras en las cuales estéis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y entonces muchos dicen, bueno, ya regresamos, ya, no falta nadie. No, pero hay mucha idolatría ahorita, allá en Israel, en Yehushalayim y en todo Israel, hay mucha idolatría. Entonces, la casa de Israel restaurada, y también la casa de Judá, que estamos entre las naciones, volveremos, y entonces se cumplirá lo que dice el verso 18. Vamos a quitar toda la idolatría que hay en Yehushalayim y en Eres Israel, en Eres Israel en general, porque dice el verso 18. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías, y todas sus abominaciones. Y ahorita hay abominación allá, centros gay, lesbianas, etcétera, todo tipo de idolatría, templos, de todo tipo de religiones, y la Torah. Pero eso sí, la Kábala está hasta arriba. Entonces, a ver, esta es una profecía, escuchen bien, para la amada casa de Israel restaurada. Y la amada casa de Judá restaurada, que estamos todavía entre las naciones. Porque muchos dicen, ya volvimos, ya, y ya quitaron la idolatría. No, no se ha quitado la idolatría. Hay mucha idolatría. Pero esta profecía se cumplirá cuando venga Yashua, se entronice, en una fiesta de Sukkot, en Sukkot. Él vendrá en Yom Kippur, y pasa directamente hacia el milenio. Es decir, se inicia el milenio. Y entonces, el verso 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré entre ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, o sea, en su Torah. Y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Elohim. Conclusión. Haz arrepentimiento a Israel. Y no te jactes. Y yo te amo. Y amo Israel, porque soy Israel. Y somos Israel acá. Entonces, no te jactes de decir, ya estamos acá. ¿Y toda la idolatría? En un ejército tan diverso, donde hay gays, lesbianas, y mujeres, que no debe haber mujeres en el ejército, según la Torah. Es el ejército más dividido que hay en cuanto, lo que marque la Torah. Y vuelvo a repetir, no estoy maldiciendo a Israel. Bendigo a Israel. Desde el fondo de mi alma, porque yo soy Israel. Y aquí hay muchos hermanos y hermanas que son Israel. Entonces, no te jactes de decir, ya estamos acá, nos van a atacar, y los haremos pedazos. Desgraciadamente no viene eso. Viene juicio. Y la idolatría sigue ahí. Y hasta que suba la amada casa de Israel, y casa de Judá, la casa de Judá, restaurada, se quitará toda la abominación que hay ahora en Israel. No viene la guerra de hoy y Magog. No viene la tercera guerra mundial, según Yahshua Mashiach. Voy a estar orando mucho, y aquí hay un grupo de hermanos que se van a unir conmigo, fuerte, ahí, allá también a través de internet, de los hermanos de Gozo y Paz, fuerte en oración y en ayuno. Porque estamos en plena fiesta, y tenemos gozo. Pero lágrimas caen de mis ojos, salen de mis ojos, por ver todo lo que ya viene para nuestra amada Israel. Que el Eterno les bendiga, y les guarde, y hace rápido arrepentimiento. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Shalom. Conmigo.